Enrique Iglesias y Anna Kornikova lo saludó en redes con una imagen Nicholas y Lucy, de 6 años, y Mary, de 4. Enrique Iglesias y Anna Kornikova, Enrique Iglesias, así de grandes están hoy los tres hijos de Enrique Iglesias y Anna Kornikova, quien es la estrella internacional con la que María Becerra va a lanzar una canción El Motivo Por, el cual Julio Iglesias no se habló con su hijo por varios años Noticias Mandy Moore, siempre buscó explorar Miss. Límites Maricler conoce al sastre que pateó el tablero y vistió a Duki y Nicki Nicole Caras el inesperado guiño. De amor de Antonio de la Rúa hacia Sakira para brisas top 7, los hatchbox compactos con baúl más grande compartí. Esta nota Enrique Iglesias está en pareja hace más de 20 años con Anna Kornikova y son padres de tres. Chicos, si bien ambos son súper famosos en todo el mundo, suelen ser muy reservados en cuestiones familiares por lo que no tienden a revelar mucho sobre su vida personal. Por eso llamó la atención cuando días atrás, por el cumpleaños del cantante, la estenista lo saludó en redes con una imagen junto a los pequeños Nicholas y Lucy, de 6 años, y Mary, de 4. La relación entre Enrique Iglesias y Anna Kornikova protagonizó varios rumores a lo largo de los años, especialmente en lo que respecta a su posible casamiento. En 2004, surgieron especulaciones sobre un compromiso cuando Kornikova fue vista con un llamativo diamante rosa en el dedo, generando gran atención mediática. Y, en julio del año pasado, uno de los hermanos del cantante dio a entender que la noticia era cierta. Claro que también hubo rumores de separación. Enrique Iglesias incluso bromeó al respecto en una entrevista con el medio sueco Ftombladet. Donde dijo, nos vamos a divorciar. Estoy soltero y me siento bien. No me importa estar solo. Sin embargo, Anna Kornikova luego aclaró que era un chiste y que estaban juntos y felices. Lo cierto es que, a lo largo de estas dos décadas, con tres hijos de por medio, Enrique Iglesias y Anna Kornikova demostraron tener un amor fuerte y una familia muy unida. A pesar de que el cantante tenga que viajar para dedicarse a su música, es un padre muy presente que está pendiente de los chicos. Por el momento, Enrique Iglesias aprovecha al máximo su tiempo con su esposa y sus hijos, a quienes asegura, aún considera muy pequeños para que lo acompañen en sus giras. Seguramente en unos años sean sus grandes compañeros de viajes y hasta más de uno siga sus pasos en la música. Gracias por ver el video.